Culturizando presenta Yo entiendo que desde el punto de vista positivo a nivel de herramientas lo que hace es que da la oportunidad a muchas más personas a que expresen su creatividad, a que compartan sus conocimientos y sus contenidos. Marketing, redes sociales, emprendimiento y tendencias De un punto al otro con Mavi y Daniel. Hola amigos, yo soy Mavi. Hola, yo soy Daniel. Bienvenidos a este nuevo episodio de De un punto al otro. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona por dos. Marketing y tecnología. A ti, a mí, a nuestro invitado también. Hoy vamos a hablar con Carlos Riente, amigo de la casa y además quien está siendo co-host de la Trivia Live en Clubhouse. Pueden buscar el club de Culturizando en Clubhouse. Y hoy vamos a hablar de tecnología y marketing y cómo se funciona, ¿no? Cómo usar la tecnología a nuestro favor, porque al final eso es en realidad lo que debemos hacer con la tecnología. Usarla como un medio, no como un fin. Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Mavi. Hola, Daniel. ¿Todo muy bien por acá? ¿Qué tal ustedes por allá? Todo bien, Carlos. Gracias por aceptar la invitación a este nuevo episodio De De un punto al otro. Para hablar de algo que nos apasiona por partida doble. Marketing y tecnología. Totalmente. Eso es guau. Son dos áreas que me han acompañado durante todo este tiempo en mi vida y de verdad que sí. Es una pasión increíble que tengo por esos temas. Gracias a ustedes por la invitación también a estar aquí en este espacio. Un gusto tener de aquí. Y es algo que, si se quiere, por mucho tiempo, como que la tecnología iba por un lado, el marketing por otro. Si bien es cierto que la tecnología siempre se ha... Perdón, el marketing siempre se ha aprovechado de la tecnología. Cada vez esas líneas paralelas están como que juntándose más. Y, ¿sabes? Pareciera que ya hablar de marketing es prácticamente hablar de tecnología. Totalmente. Yo lo veo de esta forma, ¿no? Yo creo que hay una vertiente nueva que se está creando, que es como el market tech, que es esa mezcla entre ambas, ¿no? Y yo comentaba justamente que me apasionaba porque, digamos, el background que tengo es de tecnología, pero el marketing siempre me ha parecido fascinante, ¿no? La forma de poder vender algo, de poder comunicar algo de una manera no tan técnica como las ventas de catálogo, de, bueno, tengo este modelo, este modelo, este modelo, sino agregarle emoción y pasión. Obviamente, con el avance de la tecnología ha surgido esta mezcla súper interesante en donde el marketing ha tenido, de alguna manera u otra, por la experiencia que he visto en las agencias de marketing en las cuales he trabajado, que tenderle la mano a la tecnología y viceversa, ¿no? Por todo lo que esta ofrece y por el consumo de las personas actuales, que todos estamos inmersos en este mundo tecnológico, básicamente. Sí, no, y de hecho, en este año pasado, que sí pasó, el 2020, que a veces digo el año pasado y digo 2019, pero el 2020, justamente todo lo que tenía que ver con tecnología como que se aceleró. O sea, fue una cosa que había gente que no tenía página web, tuvo que hacer página web, había gente que no estaba en e-commerce y tuvo que hacer su página para, o sea, agregarle el carrito a su página. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿cómo lo ves tú? Claro que sí, Mavi, y no se queda ahí solamente, sino imagínate, desde las reuniones familiares donde la abuelita y la tía, que no tenían idea de cómo conectarse a un Zoom, ya te dicen inclusive, ¿cómo? Mándame el link, lo estoy esperando, ¿vamos a celebrar el cumpleaños o no? No solamente el tema de e-commerce y el tema de, vamos a decir así, de utilizar todas estas plataformas, sino también la generación de contenido, que es fascinante. Yo creo que ahorita estamos en una era que el 2020, viéndole el lado positivo, nos ayudó muchísimo a poder generar contenido desde nuestras casas, porque evidentemente nos dieron un frenado, dijeron, no más oficina por un tiempo, ¿qué podemos hacer? Y entonces nosotros empezamos a buscar todo esto, surgen un montón de podcasts, surgen un montón de canales de YouTube, gente expresando, comunicándose, lo cual es excelente porque da pie, que podemos hablar más adelante, a tecnologías que vienen en el futuro, que se van a alimentar de ese contenido que estamos generando, como lo es, por ejemplo, la inteligencia artificial, entre otras más, ¿no? O sea, que es algo fascinante el 2020 a nivel tecnología, aunque a nivel de repente salud no lo haya sido, pero nos avanzó muchísimo en el tiempo, muchísimo. Muchas personas tuvieron la oportunidad de poder acceder a plataformas, conocer plataformas y nuevas formas de hacer las cosas, básicamente. De hecho, este podcast nace en pandemia y es cuando, al menos yo, que es el que más le ha costado un poco salir detrás de las cámaras, que son ya 10 años atrás de las cámaras de Culturizando y dijimos, bueno, este es el momento y, en efecto, seguimos grabándolo en casa, ¿no? Y lo felicito, imagínense toda la, vamos a decir así, la exposición que ustedes tienen desde su casa, con un micrófono y un par de accesorios, como personas como nosotros, que quizás de repente no es que somos productores audiovisuales, ya podemos generar un contenido de calidad, conectar con personas y ayudar a otros, a poder conectar con sus pasiones, con sus cosas, a poder conocer un poco más. O sea, que estoy 100% de acuerdo con eso. Nosotros también, lo personal, también surgió un podcast desde casa, justamente con esa necesidad de poder generar contenido y compartir lo que uno sabe con el mundo, ¿no? Un punto, Carlos, sobre el generar contenido en casa. Y es algo que, más allá de que sea en casa o no, es algo de que, con cada vez mayor auge que ha tenido las redes sociales y la... No me gusta mucho el término, pero con la democratización de la tecnología, de que ahora cualquiera puede tener un podcast, cualquiera puede tener un programa, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero lo que antes costaba miles de dólares montar un canal de televisión, ahora puedes tú mismo, en tu casa, hacer cosas. En estos días, estás reflexionando sobre algo y es, yo sigo muchas, porque me gusta el diseño, el diseño gráfico, yo sigo muchas cuentas de diseñadores. Y de un tiempo para acá, hay una tendencia de burlarse de algunas herramientas que facilitan el diseño, como lo es, esto no es publicidad, como es la herramienta Canva. Por ejemplo. Entre otras, ¿no? Porque hay varias. Y claro, sí hay, sí, sí, es una mezcla, ¿no? Yo sí siento que, que obviamente hay un tema de, como dice el dicho, zapatero de sus zapatos, hay un tema de que, si eres profesional en un área, dedícate a eso, y si no sabes de eso, búscate un profesional que te ayude. Correcto. Pero también he visto lo contrario, el, o sea, como dicen por ahí, no es la flecha, es el indie, o sea, tú puedes, he visto diseños gráficos, muy buenos, muy buenos hechos en Canva, y he visto cosas espantosas hechas en Photoshop, o por diseñadores titulados, graduados y estudiados. ¿Cómo, cómo crees tú que este tipo de herramientas está cambiando, incluso la forma en que las empresas están haciendo marketing? Me gustaría darte la respuesta desde el punto de vista positivo, ¿no? Que entiendo que aporta muchísimo más. Si bien yo no soy una persona de diseño, por ejemplo, que desarrolla páginas web, yo entiendo que estas herramientas lo que nos hacen es que, vamos a decir así, podamos expresar nuestra creatividad y poder conocer mucho más ideas de personas que de repente, como tú bien comentabas, no son locutores, no llegaron a la radio, pero tienen buenas ideas de formatos para poder presentar. De repente, yo conozco muchas personas que utilizan Canva para poder complementar lo que ellos hacen, ya sea que son escritores que de repente quieren sacar su e-book y sabemos que una publicación en una editorial, no solamente el tema complejo de poder invertir dinero, sino también el tema de tiempo, de que te acepten o no. Aquí de repente tú puedes entrar en este tipo de herramientas que podemos mencionar inclusive más adelante varias herramientas en varios sectores que les va a encantar y te pueden solucionar, vamos a decir así, un obstáculo que tú tienes para seguir creando lo que tú creas. En el caso de los escritores es crean libros, crean e-books y no te detienen. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista positivo a nivel de herramientas, lo que hace es que da la oportunidad a muchas más personas a que expresen su creatividad, a que compartan sus conocimientos y sus contenidos. Si bien tú mencionabas justamente que los profesionales no hay que dejarlos a un lado, para nada. De hecho, estas herramientas están basadas en toda la experiencia que los profesionales van adquiriendo, pero yo también entiendo que lo que busca la tecnología y lo que hace falta realmente es eso, de que más personas puedan tener la facilidad de poder dar al mundo cosas, ¿ok? Bueno, de hecho, también por otro lado, hace poco en una sala de Clubhouse estaba en una sala de pura gente, diseñadores, amigos, que estaban comentando justamente en relación a los mitos y alguien decía, bueno, comentó lo de Canva porque su jefe, o sea, una persona para la que él está diseñando, le pidió que hiciera los diseños en Canva para ellos poder remotamente conectarse y corregírselos y trabajar mejor juntos. De hecho, el muchacho decía, tuve que aprender a usar Canva obligado porque si no iba a perder el cliente, pero además el trabajo sale súper rápido, o sea, él me lo corrige y enseguida o a lo mejor no tiene ninguna corrección y enseguida ya los descargas, no necesitas una nube adicional, o sea, son muchas cosas relacionadas a eso que está cambiando toda la manera en la que hacemos las cosas. Correcto, eso que tú mencionas está siendo como un requisito fundamental en cada una de las plataformas, que es el tema colaborativo y si bien tú mencionabas lo del año pasado que fue un año bastante complejo para todos, vuelvo e insisto, también fue un año positivo porque justamente pudimos observar cómo a través de plataformas podemos trabajar remotamente y podemos conectar con talentos que quizás no están dentro de nuestras fronteras y aparte de eso, eso lo que hace es que sea al ser más colaborativo es que se, vamos a decir así, se diversifique lo que tú quieras crear con diferentes culturas, con diferentes formas de pensar y le agreguen cada uno su toque, o sea que todas las herramientas, la mayoría ahora están siendo colaborativas y lo vemos como Google extiende todo su área de trabajo con un montón de herramientas que son colaborativas, hay gestores de proyectos que son colaborativos, en fin. Carlos, tú dices que hay muchas herramientas, vamos a ayudar a estas personas a que conozcan más sobre cuáles son, qué opciones hay, qué tipo de herramientas hay ahora disponibles, obviamente algunas pagas, algunas gratuitas, pero que les faciliten tanto la vida de la gente como las empresas, su marketing o su promoción. Totalmente, me gustaría empezar por la relación que hablamos al inicio de marketing y tecnología, ¿no? Correcto. El área del marketing en sus inicios, el marketing tradicional, de repente el capital humano que uno requería era obviamente redactores, más que todo para lo que es la parte de prensa, escrita, diseñadores para lo que es la parte de vallas publicitarias y en la parte audiovisual los que crean comerciales, que son esas tres. Pero después, obviamente con el tiempo surgen vertientes como marketing experiencial, marketing emocional, BTL, que sería below the line, como fuera de la caja, entre otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? He visto como las agencias publicitarias y sus recursos creativos buscan empresas de tecnología, ¿ok? Para poder desarrollar experiencias que no solamente generen experiencias, vamos a decir así, digitales o experiencias tecnológicas, sino también que aporten otros valores como lo es la data, la información y todo lo demás. Entonces, por un lado, las agencias de publicidad sí han buscado esto de crear realidad virtual, hologramas, realidad aumentada, porque pueden ofrecer mucho más. Y por otro lado, por otro lado, lo que es la parte personal, existen herramientas que vamos a decir, te las voy a decir ahora, para diferentes áreas que nosotros queremos, que pueden hacer que nosotros mismos manejemos nuestra marca personal, nuestro marketing de una manera súper eficiente. Empezamos con una que es bastante interesante, que es los bancos de contenido. Bancos de contenido para mí son fundamental en la hora de crear contenido justamente cuando queremos hacerlo, como lo hemos estado hablando desde el año pasado y de hace mucho tiempo ya que las personas están generando y generando. Estas páginas, me imagino que puedo mencionarlas, no estoy haciendo publicidad para nada, pero hay una página que en las agencias donde yo he estado se utiliza mucho que es Elements en Vato, es en Vato. Ahí no solamente tú consigues galería de fotos que puedes utilizar para un montón de funciones para tu Instagram, para poder publicitar o comentar algo en particular, sino que también hay, por ejemplo, packs para canales de YouTube. Si tú tienes un canal de YouTube y de repente no eres un diseñador o un animador gráfico, tú puedes descargar unas plantillas y salen 30 packs que tú descargas por un pago anual, ciento y pico dólares anual y tienes derecho a usar esto con una licencia que te permite hacerlo. Imagínate, puedes tener tu canal de YouTube al aire con unos cuantos clics de una manera muy profesional. Otra de las opciones que ofrece también son justamente audios, sonidos que tú puedes agregar en tu podcast, efectos de sonido, en fin, un montón de cosas. Música del podcast, que eso es algo muy importante porque de repente muchas personas tienen buenas ideas, quieren utilizar su podcast, utilizan canciones que no deberían y después las banean o las quitan por derechos de autor. Aquí tú puedes usar ese contenido. Aquí, Carlos, perdón, quiero hacer un paréntesis porque sí es importante aclarar esto y quizás gente que no, y es el uso de las cosas, no, pero es que si está en internet yo lo puedo usar. No, o sea, no puedes, no y no y no, no puedes agarrar y meterte en Google y tomar cualquier foto, no puedes meterte en cualquier canal de YouTube o de música y descargarte y hacerte una canción y de eso hacer tu podcast o hacer un comercial. Yo he visto publicidad en Instagram con música, vale, hay que decirlo como es robada, porque eso es un robo. O sea, hay que tener cuidado. Si no tienes permiso, si no, si tú quieres sacar un producto, no puedes agarrar una canción de Coldplay y ponerla porque si es que a mí me gusta. Si te gusta mucho, consíguete un músico que te componga algo parecido, que tenga algunos acordes y tal, vale, eso te lo acepto, pero no puedes agarrar y tomar cualquier cosa por ahí porque incluso conocemos una persona que en su empresa el diseñador tomó una foto de internet. Esta empresa no sabía porque estaban confiando en este diseñador y el dueño de la imagen los penalizó por 500 dólares. Es delicado, es delicado. Te pueden demandar por eso, te pueden cerrar tu cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter o de lo que sea por eso y creo que es importante aclarar eso y para eso existen estos bancos de imágenes, de videos, de canciones. Los hay pagos, los hay gratuitos, pero los hay. Entonces es preferible pagar un poco un poquito más y tener algo profesional y propio o con permiso o con licencia que curé del riesgo cuando lo con el miedo de llegué a 100.000 seguidores y ahora Instagram me cerró la cuenta porque me robé una foto de por ahí. 100% y para cerrar el paréntesis justamente hace tiempo quizás tú decías bueno yo lo hice y no pasó nada pero actualmente tanto en la parte jurídica están saliendo y en Estados Unidos donde están ustedes más todavía como que están siendo pioneros en Europa también están saliendo ya leyes que regulan este tipo de cosas y en la parte tecnológica también los algoritmos cada vez están más eficientes y más afinados para poder detectar estas cosas entonces no vale la pena un banco imagen de ver un banco perdón de contenido que donde hay imágenes hay sonidos hay cosas 3D hay videos hay logos que puedes crear y editar sin duda es una de las mejores herramientas que puedes crear pero no nos quedamos ahí porque realmente hay otras cosas espérate Carlos porque me llegó hoy un anuncio de que Shorter Stock sacó además que Shorter Stock para los que no saben es también un banco de contenido sacaron un estudio o sea ahora te producen contenido ellos mismos o sea ampliaron la plataforma ya no solo como fotógrafo o como creativo audiovisual puedes montar allí tu contenido sino también puedes prestar servicios a través de esa plataforma eso está genial eso me encantó por eso quería comentarlo rapidito no está genial tu aporte porque eso lo iba a decir estamos hablando de bancos de contenido ahora como herramienta pero hay dos formas de utilizarlo está la forma de cliente final que descarga el contenido y está la forma de los creadores de contenido que si son los profesionales que Daniel estaba comentando que pueden vender a través de estas plataformas si bien de repente es verdad tengo muchos amigos profesionales que dicen wow no es lo mismo atender a un cliente tú cobrar directamente a un cliente tú que a través de estas plataformas pero yo entiendo que la tendencia va para allá que eso es otra de las cosas que quería comentarles las plataformas de freelancers que ahora cada vez están evolucionando que no solamente es contratar a un freelancer ahora ya te están ofreciendo plataformas como Workana plataformas como freelancer.bs o como Fiverr o Fiverr no sé cómo siempre te he tenido esa idea y cada vez que hablo de ella menciono las dos menciono las dos así que me aceptan las dos o la que sea correcta está como Linkedin y Linkedin exactamente ya están ofreciendo conectar no solamente un freelancer sino conectar equipos de freelancers que trabajen bajo el mismo esquema pero ya va hay muchas herramientas más que podemos estar mencionando realmente fíjense que hasta hace no mucho crear una página web también era complejo porque evidentemente tenías que tener conocimientos básicos o a veces hasta más complejos depende que están atrás en el tiempo nos vamos ya sea de lenguaje de programación front-end back-end depende lo que quieras desarrollar HTML5 JavaScript y un montón de cosas que puedes aprender también en plataformas de cursos que uno puede pagar online y puede tener acceso a más de 500 cursos en el caso de Creana entre otros pero ahorita hay herramientas el mismo Wix el mismo Wordpress que quizás de repente tienen sus limitaciones pero que como les comentaba al principio pero de repente alguien que tiene una idea puntual no la lleva a cabo porque dice wow contratar a una agencia que sea un desarrollador web y empezar desde cero mi proyecto con nada que no tengo nada puedes desarrollarlo tú mismo entonces como que lo que me gusta es que la tecnología y las plataformas no dejan que tú te frenes sino que tú puedas explotar todo eso que está dentro de ti todas esas ganas de aprender voy a comentar algo curioso es con Google Sites que es una opción que tiene Google para crear páginas web es súper 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 básica tienen que seguir tres plantillas nada más le puedes cambiar un poquito los colores y cosas pero es súper útil para lo que tú dices porque lo que pasa es eso yo soy de los que parte de la premisa de que todo negocio tiene que tener una página web porque al final las redes sociales no son tuyas pero la página web sí la data todo lo que tú pongas ahí toda la información que tú logres recolectar y volvemos a lo que hablamos antes la importancia de la data de tener formularios etcétera creo que es importante que tu corazón sea una página web y no tu Instagram por más miles de seguidores que tú tengas o alcance que tú puedas tener porque al final mañana como dije antes si pusiste una foto prohibida y te quitan la cuenta perdiste todo en cambio la página siempre va a ser tuya siempre comenzar por algo y lo que tú dices si bien si no tienes el presupuesto no tienes los 500 600, 600, 800, 1000, 5000 10,000 dólares que puede costar una página web dependiendo del alcance y de lo que quieras hacer con ella ten algo y comienza con algo es gratuita es fácil de hacer solo tienes que comprar el dominio pagas 12, 15 dólares anuales por comprar el dominio y todo el hosting es gratis las imágenes se almacenan en Google Drive que es gratis puedes subir un video en YouTube que es gratis entonces tienes muchas herramientas que te permiten comunicarte y para cerrar no hay excusa la tecnología está allí algunas gratis algunas pagas pero la tecnología está allí y lo importante es aprovecharle y sacarle el mayor provecho claro y cuando tú mencionas pagas de repente son pagas pero accesibles mira el ejemplo que yo siempre digo con páginas web es como tener tu oficina física y tú pero obviamente en la web tú mencionas empezar pequeño bueno las grandes empresas actualmente empezaron en un garage o sea tú puedes tener tu garage digital donde empiezas a disparar pero aquí tocaste un tema de Google muy interesante porque le da pie a otro tipo de plataformas que está ahora sonando muchísimo y que estoy seguro que si me estás escuchando y sabes manejar por ejemplo Excel Google Sheets que lo recomiendo bastante y más o menos te dominas con las tablas no solamente puedes crear tu Google Site como tú mencionas sino que ahora desde Google Sheets tú le puedes dar a herramientas y puedes poner crear app entonces tú puedes tener por ejemplo una tabla de Excel vamos a poner algo básico donde de repente tú tienes tus empleados y quieres pasar asistencia de tus empleados o un salón de clases y tú tienes en tu Excel o en tu Google Sheets tienes nombre del estudiante edad asistió o no asistió ya Google te permite convertirlo en una app sin saber nada de código y lo puedes tener en una app para iPhone o para iOS o para Android en donde de repente la experiencia no es meterte en el Google y meterte en la celda A29 y darle un check si asistió o no sino que con un solo clic lo puedes hacer y la experiencia cambia entonces ¿qué quiero decir con esto? señores hay un montón de herramientas de no código que les va a facilitar la vida les menciono algunas hay una que se llama Glide que está genial porque es a partir de Google Sheets que puedes crear aplicaciones bastante robustas hay templates o plantillas que te dicen inclusive cómo crear una plataforma como hasta Instagram de manera básicamente gratuita tú lo puedes hacer obviamente lleva su tiempo pero para las personas que de repente no saben codificar se les va a ser muy fácil sabiendo nada más utilizar Google hay una que se llama Google también hay una que se llama Adalo o Adalo que también es bastante interesante y la de Google que se llama AppSheet entonces imagínate cuando yo me enteré de esto que de repente bueno siendo ingenieros sistemas se utilizaron bastante bien la herramienta de Excel también sé la parte de programación pero como les comentaba me dediqué al mundo del marketing y si no estás actualizado con programación eso va cambiando radicalmente cuando vi que podía crear soluciones justamente para empresas de marketing para marcas para la comunidad porque es ideal para comunidades en el caso de ustedes culturizando imagínense tienes una app donde puedan compartir el link con sus usuarios levantar bases de datos y ellos puedan seguir consumiendo lo que ustedes producen eso lo hace increíble a mí se me soltaron los ojos y dije wow pero si yo sé Excel ya puedo crearlo sí así que los invito a que busquen aplicaciones de no código en YouTube hay un montón de herramientas en español que les explican cómo funcionan y vale la pena realmente vale la pena ¿no? qué bueno que mencionas lo de Excel porque hace poco también un primo que perdió su trabajo me decía pero es que yo lo que aprendí en mi trabajo era usar Excel y yo le dije pero y ya ahora casi nadie usa Excel y yo ¿cómo que casi nadie usa Excel? ¿qué te pasa? o sea yo le decía ponte a hacer ponte a hacer tú mismo algo que de lo que hayas aprendido y de allí sacas un curso como ha hecho un montón de gente que lo que han hecho es agarrar algo que sabían muy bien y lo pusieron como en blanco y negro hicieron una presentación y ahora mira tengo un curso entonces no es que no es gente que no sepa que no sé que no estudió educación pero justamente gente que sabe y domina las herramientas y Excel es una que yo creo que eso todavía les faltan muchos años para que la gente se olvide de Excel porque es muy útil para muchas cosas no, imagínate correcto todas las aplicaciones tienen tablas detrás tienen bases de datos y el saber utilizarlas no solamente Excel como Excel sino entender la lógica de cómo funciona es lo que le da sentido ¿no? yo te voy a ser sincero en nuestra planificación de este año estamos buscando justamente personas que sepan utilizar Google Sheets o Excel ¿por qué? porque como te mencionaba con este tipo de aplicaciones que ha sido como que un modelo o un canal de negocios que nosotros hemos descubierto hemos podido solucionar digamos o solucionar problemas o brindar ayuda en determinados puntos en determinados temas por ejemplo nosotros nuestros clientes principales son agencias de marketing porque yo les decía esto ¿no? somos como que el traductor entre la tecnología y el marketing y entonces a los publicistas a los marketeros a los creativos les hacemos fácil la idea de la parte tecnológica desarrollo software y todo lo demás y viceversa ¿no? a los de software les sabemos traducir lo que ellos quieren y justamente hay aplicaciones por ejemplo en puntos de venta donde están las góndolas de productos en supermercados donde de repente la marca quiere tener un conteo de los productos que la gente compra que los productos de su marca que la gente toma y nosotros estamos ya desarrollando justamente para una marca conocida de pasta de dientes ese tipo de aplicaciones en el cual podemos agarrar y la misma personal o promotora no solamente promueve el producto sino que también puede desde su tablet llevar un conteo de si es hombre si es mujer que producto agarró y con un solo clic y eso se graba en un excel se graba en un excel se graba en un google sheet y tú le puedes ofrecer al cliente un montón de información la hora con cuánta intermitencia la persona elige un producto en fin un montón de cosas aquí el límite es la creatividad no saber codificar ok en este en este tipo de plataformas hay muchas más pero ustedes me dicen si seguimos o no si, si cuéntanos más carlos por favor dinos que otras mira una que siempre debe tener todo equipo no solamente de marketing sino de verdad equipo de trabajo son los gestores de proyectos de repente uno dice bueno pero un gestor de proyectos para qué si yo tengo mi agenda de toda la vida donde yo llevo esta información pero es algo que te conecta no solamente con tu equipo sino con el cliente también estas herramientas lo que ofrecen básicamente es como yo lo menciono de esta forma es como tener varios post-it en una pared pero cada post-it es un proyecto y tú con un click en el post-it puedes entrar en el proyecto y puedes ver las tareas asignadas para cada uno puedes ver también o tiene un área de archivos donde va subiendo toda la información que tú estás manejando en ese proyecto los diseños los logos en fin yo creo que una empresa de marketing y empresas en general deben de tener estos programas aparte lleva una actividad y tú puedes incluir al cliente y puedes decir bueno yo quiero que el cliente vea hasta aquí y él opine y el cliente te puede aprobar por este tipo de plataformas hay varias está Monday.com está ActiveCollab que es colaboración activa la hemos usado bastante nosotros está Trello está también Asana en fin está Slack también entonces cada una te ofrece cosas más interesantes como manejo del tiempo para los que son vamos a decir jefes de departamento está genial porque tú desde tu teléfono puedes saber cómo ha avanzado tu equipo cuál es la carga que tiene cada uno de ellos o sea yo entiendo que es algo que se está utilizando bastante y te ayuda a organizarte un poquito esas herramientas son fundamentales a nivel tecnológico y ahí adelante nos comprometemos en la descripción de este post vas a encontrar la página web donde está un poco más desarrollado este tema y en arroba de un punto al otro vamos a publicar unas tarjetas con todas estas breves resumen de todas estas apps porque sí son bastantes y puede ser confuso totalmente viendo o escuchando agarrarles un poco el hilo pero los vamos a ayudar a dejar ese post ahí en Instagram para que lo puedan ver y conocer mejor cada una de esas aplicaciones claro que sí para que las tengan a la mano y las puedan explorar puedan descubrir aplicaciones de todo tipo de herramientas lo que yo los invito es realmente que busquen cuando quieran desarrollar algo mira quiero hacer un ebook necesito construir un ebook estoy seguro que van a encontrar un montón de herramientas y que no tengan miedo la mayoría ofrece como mencionaban ustedes también ofrecen opciones gratis por tiempo determinado versiones demo anímense a explorarlas que de repente van a poder ayudar a la humanidad en general a crear contenido a compartir lo que ustedes tengan que compartir y que no se queden nada más en un sueño en una idea si quieren sacar su aplicación lo pueden hacer si quieren sacar su podcast lo pueden hacer si quieren sacar su canal de YouTube lo pueden hacer aparte que ahorita con los teléfonos y justamente con la tecnología ofrecen calidad cine desde un teléfono ya puedes tener depende del teléfono evidentemente no todos podemos comprarlo no todos podemos comprarlo pero comparado con una cámara rec de grabación cinematográfica evidentemente el precio es más accesible pero a las pruebas me remito aquí estamos hablando con unas webcams y grabando esto y con audio y con video algo impensable hace 5 o 10 años que tenías que comprar aquellas cámaras Sony o Panasonic o rec y tal pero como cambió y va a seguir cambiando y cada vez hay webcams que son ultra 4K no sé qué cosas o sea el gran reto ahora es que el internet soporte y el ancho de banda y el 5G y todo esto el 5G se adelantó por eso porque hubo una necesidad mucho más grande de de comunicarse y de todo y eso que ustedes comentan que para para ir al futuro de lo que hemos estado hablando imagínense ahora que hemos estado hablando de herramientas que se conectan o que ayudan a la industria del marketing que ayuda a nuestro marketing personal imagínense ahora cuando ya el 5G poco a poco vaya teniendo cabida digamos en el mundo que ya va a ser diferente la forma de hacer marketing va a ser diferente la forma de nosotros crear contenido ¿por qué? porque por ejemplo que eso ya existe ojo pero lo vamos a ir viendo cada vez más porque nuestro vehículo va a estar conectado o está conectado a nuestra nevera nuestra nevera está conectada a una base de datos que a la vez se conecta con el supermercado entonces las agencias de marketing o la tendencia de este market tech que yo les estoy comentando que bueno casualmente si llamamos la empresa también aquí en República Dominicana pero esta tendencia va a ir cada vez más y las personas del marketing del área del marketing tienen que estar conscientes de dónde tienen que apuntar a nivel tecnológico y nutrirse de estas cosas ¿por qué? porque de repente la publicidad no la vas a encontrar en la televisión que cada vez está como desapareciera que está desapareciendo cada vez más sino que la vas a encontrar en la pantalla de tu nevera que de repente va a decir mira tú normalmente compras este yogur pero has probado este nuevo yogur ordénalo ya con un solo clic eso ya existe esas neveras existen aparte de Daniel muy importante tú lo mencionaste lo de la data la data va a ser clave para poder brindar experiencias más personalizadas saber cuál es tu bueno no sé si se han dado cuenta pero Google ya el teléfono te dice estás yendo para el trabajo estás yendo para tu casa ya sabes la hora y la ruta que tú haces entonces las agencias de marketing van a tener que empaparse cada vez más de este mundo de tecnología de estos temas de data de estos temas de interconectividad entre cosas ¿por qué? porque van a ser van a ser cada vez más las oportunidades de poder hablar directamente ¿no? entre las marcas y el consumidor o sea que es algo clave hablando de eso justamente estaba pensando que nosotros tenemos a esta señora que no podemos nombrar porque si no se activa que empieza por A es la asistente de Amazon bueno yo digo ahora mismo dice la hora pero a veces te sugiere cosas te pone noticias te pone muchas cosas eso es una pantalla que está todo el día prendida escuchándolo a uno y mucha gente todavía no sabe que puede estar allí dentro de las casas de la gente en esa pantalla prendida circulando y mostrándole a la gente tu producto tu contenido totalmente pero sí es una buena estrategia la verdad lo importante es que ahora con la actualidad se animen se animen a lo que hemos estado hablando a que existan estas plataformas y que creamos contenido porque en el futuro va a ser algo muy positivo obviamente manejándolo de buena manera por eso mismo que ustedes comentan por lo de la realidad aumentada fíjense que ahora a un niño tú le das una pantalla le das un teléfono o en nuestro momento cuando le dábamos el Blackberry con teclas o el Nokia con teclas los niños de pantalla la generación pantalla te decía no sirve no sirve porque le doy a la pantalla y no sirve la generación que ya está en camino no va a ser una generación de pantallas aunque no lo crean va a ser una generación justamente de eso de inteligencia artificial se van a parar al frente al aire acondicionado y no lo van a querer controlar desde su iPhone Touch para poder controlar la temperatura se van a parar y lo van a ver y le van a ver el aire y le van a decir aire tengo calor y el aire no va a funcionar porque el aire se va a controlar desde la casa ¿entiendes? o tengo hambre no van a querer estar tocando pantalla ¿entiendes? entonces eso viene y todo el contenido que nosotros generemos ahora imagínense más adelante lo que va a ayudar ¿no? a las personas evidentemente hay contenido malo hay contenido bueno pero es algo que vale la pena pero como todo en la vida Carlos y en estos días se hizo tendencia un post de una caricaturista hablando sobre las generaciones de antes y las de ahora y las redes sociales que lo que hay es porquería pero es que la porquería ha existido también siempre o sea hay libros malos hay películas malas hay música mala o sea al final y que le gusta y hay gente que le gusta o sea que a lo mejor puede ser malo para ti pero a otra persona le gusta entonces al final no es el uso o sea no es la herramienta la culpable no es Facebook ni Instagram ni Twitter ni nada al final es el uso que le dé a las personas ahí en YouTube hay infinidad y infinidad de cosas que puedes aprender que son educativas que te pueden aportar que te pueden ahorrar dinero que te enseñan hasta ganar dinero y está ahí y está ahí gratis y eso no lo hace una mala herramienta ah que hay porquería que hay cosas que hay abuso que hay abuso infantil sí como todo y creo que ese es el gran reto que tienen estas empresas de tecnología por ejemplo Facebook con el tema electoral aquí en Estados Unidos y todos los bloqueos de fake news es un gran reto a nivel tecnológico pero también hay que darle el lado positivo el lado que nos permiten conectarnos el lado que nos permiten hablar con la familia chatear compartir imágenes o sea al final siempre siempre la tecnología va a ser positiva y en este día escuchamos una charla e incluso con el tema de la parte laboral que los trabajos no se eliminan sino que se transforman exacto si bien es cierto que la robótica y la inteligencia artificial y todo esto va a hacer desaparecer algunos puestos de trabajo porque es inevitable también es cierto que la tecnología o sea va se va a necesitar gente también que trabaje detrás de esa tecnología y la va a funcionar van a abrir otras opciones totalmente es como cuando cuando se crió el carro y bueno y qué pasó con los que criaban caballos pero bueno ni modo perdieron su trabajo pero mira toda la cantidad de empleos que se generaron a raíz de la industrialización automotiva totalmente obviamente al ser tantos millones de habitantes hay muchas muchas opiniones hay personas que de repente en ciertos casos se ven más afectadas afectadas que otras y a nivel del consumo lo que tú comentas es lo que tú quieres consumir ya es responsabilidad de cada uno es verdad que de repente en redes sociales tú puedes ver pura o puedes seguir pura basura que no te nutre para nada como también hay hay cuentas bueno en el caso de ustedes mismos sin ir muy lejos de culturizando que todas las mañanas todos los días en cualquier momento puedes aprender algo nuevo ya es cuestión tuya que elegir y cómo darle uso está muy interesante porque yo justamente cuando tuve la oportunidad antes de la pandemia de ir a San Francisco justamente a un a un meeting de BTL de marketing experiencial una persona preguntó eso con respecto a la amiga que tienen ustedes allá atrás que no podemos mencionar ya sea con Siri ya sea con Alexa o con whatever este y decía cómo usted ve le preguntaba el de Amazon era alguien de Amazon cómo usted ve el mal uso o la mala influencia que ofrece estas inteligencias artificiales a nuestras generaciones por el tema de decir gracias de decir por favor y todo lo demás él respondió de una manera magnífica él respondió diciéndole ya va yo todavía le sigo diciendo por favor Siri búscame tal cosa y cuando me da la información yo digo gracias eso ya es cuestión de cada uno es verdad que tú puedes decir Siri tengo a mí y ya pero tú puedes decir Siri por favor búscame un sitio para comer ya eso es cuestión de cada uno entonces con el consumo pasa lo mismo ya no hay nada malo ni nada bueno tú decides qué escoger cada vez más en las redes sociales hay más fuentes de información buena que antes de hecho antes la gente confiaba era solo en libros solo en el periódico ahora no pero también además como está la parte buena decían ustedes está también la parte mala la cosa está en saber diferenciar y saber ver también de dónde viene esto porque esta gente está diciendo esto sabes ir más allá porque además el problema sobre todo en las cadenas de whatsapp como digo yo es que te lo mandan y tú dices no eso me lo mandó mi amigo no él es médico si él lo mandó eso es un hombre serio yo le decía papá por favor pregúntale de dónde quién le mandó eso pregúntale nada más no lo busques en ninguna parte tú pregúntale ah no me dijo que también se lo mandaron en una cadena no sé qué no 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 le pares a eso porque él también ya averiguó pero averiguó después que lo mandó porque ese era un clásico los que mandan fake cadenas fake después ellos descubren y no te dicen nada no te dicen nada mira tú sabes que me metí en el enlace ese que te mandé donde estaban regalando 500 dólares en amazon y es mentira nunca ninguna empresa regala nada nunca se meten en ningún enlace pero ya te lo habían mandado totalmente ya hicieron su parte pero digo que hay que tratar de usar la tecnología a nuestro favor totalmente pero imagínate ahora podemos corroborar la información que nos mandan pero en la antigua Roma que ni sabíamos ni leer ni escribir la mayoría era lo que nos decían y lo que nos decían era una leyenda de que no sí el tipo hizo su mejor performance en la guerra y lo logró todo cuando de repente quizás no fue así y así se mantuvo ¿no? ahora sí podemos corroborar y es importante lo que mencionas porque ahorita está también la tecnología está muy avanzada a nivel de de lo que llaman el deep fake que es utilizar justamente las caras de cualquier persona para poder emitir y la voz para poder emitir cualquier mensaje y eso puede ser 100% destructivo en determinado momento eso es perturbador 100% pero es algo que tenemos que enfrentarnos porque ya existe y ya está funcionando solo que ahora para poder lograrlo sí necesitas conocimientos un poco más allá de codificaciones y demás pero como lo que hemos estado hablando durante todo este podcast justamente poco a poco van surgiendo herramientas que no van a ser la vida más fácil buenos días fuimos bueno online tuve una charla que dio la gente de Amazon me acabo de acordar ahorita y él decía que de niño el papá le decía préndete la tabla porque nunca vas a tener una calculadora al lado y él dice hoy en día bueno si la tengo tengo a Alexa que ni siquiera exacto ni siquiera la calculadora pero fíjate es lo que tú decías no es ya la cosa la pantalla o tener algo en la mano es simplemente usar tu voz para Alexa ¿cuánto es 5 por 8? 5 por 8 es igual a 40 bien listo ojo no quiero decirle a las personas que no tienen que digamos por la existencia de estas herramientas no tienen que especializarse en algo porque imagínense un mundo donde no hay médico y tú te estás muriendo y digas necesito un médico y lo que te dicen ah no mira yo lo que hago es que creo aplicaciones de no código otra persona te va a decir no mira yo de repente lo que hago es páginas web sin saber desarrollo HTML y yo hago podcast sin haber estudiado en radio por ejemplo no la idea es que sigamos especializándonos en lo que nos gusta lo bueno de estas herramientas es que nos ayudan a que lo que nosotros hacemos ¿verdad? tenga mayor alcance por otros canales si tú eres un buen médico y quieres hacer un podcast no tienes que decirte bueno me voy a renunciar a la parte de medicina me voy a dedicar a la parte de locución y montar un estudio y todo lo demás y todo lo que eso conlleva sino que ya puedes seguir impulsando lo tuyo igual con los libros que mencionábamos en fin un montón de cosas es usar estas herramientas para seguir ampliando seguir ampliando lo que tú ofreces los servicios que tú ofreces ya seas marca o seas persona que nos hagan la vida más fácil que nos hagan la vida mucho más fácil y que no nos detenga la creatividad que eso es lo que más yo creo que lo hace especial Carlos para terminar ¿dónde te encontramos? pueden encontrarme en mi Instagram seguro que sí porque de repente les llama la atención algunas de las plataformas que mencioné y las puedo compartir en arroba carlo.riente y bueno en mi correo que ahí sí les puedo dar toda la información posible que es carlo.riente arroba marketech termina como tecnología .com.do de Dominica República de República Dominicana ahí me pueden encontrar pueden saber un poco más de lo que estamos hablando o bueno la página si se quieren meter es www.hy saludar hymarketech.com ahí prácticamente están las herramientas que les estoy comentando y todos los jueves en Clubhouse con Culturizando haciendo la trivia live para los que no lo saben todos los domingos en la noche en nuestra cuenta de Instagram hacemos unos live de la trivia son las trivia live que hace Daniela mi socia amiga y directora de Culturizando pero gracias a Carlos dimos ese salto de Instagram a Clubhouse y ahora estamos también los jueves en la noche 8pm Miami Venezuela para que República Dominicana también 8pm con Carlos como co-host de la trivia live exactamente ya llevamos dos nos ha ido bastante bien nos invitamos y bueno por ahí Daniela y yo estamos dando siempre todas las semanas algunas invitaciones a Clubhouse que ya próximamente va a abrir para Android y se va a poder ampliar obviamente la comunidad de Culturizando que también tiene su club dentro de Clubhouse gracias Daniel por esa pequeña cuña de los jueves y estoy esperando que liberen Twitter Space porque estoy seguro que eso ya ya viene pronto que es prácticamente el Clubhouse de Twitter y también Telegram ¿no Carlos? Telegram sí Telegram ahorita en sus canales de Telegram acaba de poner no límites a la cantidad de personas que pueden escuchar para hacerle frente a Clubhouse que ha agarrado un boom bastante grande últimamente con estas tecnologías de poder hablar tú a tú con las personas de manera directa y puntual así que bueno ya estaremos viendo esas nuevas tendencias esas nuevas plataformas siempre van a existir nuevas plataformas así que busquen busquen lo que quieran hacer que existe existe en cómo hacer la vida más fácil la creatividad es el límite el límite totalmente Carlos ¿qué has visto últimamente que nos puedas recomendar? esto se lo hemos preguntado a la gente le está gustando mucho esta sección wow a ver quizás que esté relacionado también con el tema de tecnología algo que hayas visto una película alguna serie wow imagínense series que están muy a la mano con la tecnología y cómo puede influir de manera negativa positiva bueno Black Mirror es una que agrega todas estas opciones de a dónde puede llegar en las realidades virtuales a dónde puede llegar un mundo donde la reputación es lo máximo o te definen con relación a esto yo entiendo que Black Mirror puede ser una buena opción otra de las cosas también hay una serie que es rusa que lo hace un poquito más sabe que los rusos tienen su parte pareciera que tienen su parte oscura de la tecnología aunque están detrás de Telegram y nadie dice nada pero hay una serie en Netflix que se llama Better Than Us se llama Mejor Que Nosotros y es justamente como ya ese futuro que mencionábamos de realidad de realidad aumentada no de inteligencia artificial llegó al límite donde ya hay personas que son acompañantes acompañantes emocionales asistentes en la casa de una manera muy real que son justamente tipo androides vale la pena verlo porque ahí es donde se puede ver ese choque de las emociones la inteligencia artificial ¿sabes? hasta dónde puede llegar esa relación y yo entiendo que eso viene viene en camino o sea esa muñequita que ustedes tienen atrás que solamente vos va a ser personificada cuanto antes o sea Better Than Us en Netflix la pueden ver y bueno Black Mirror sin duda también te voy a recomendar una por supuesto a Daniel le encantó a ver si la vi es una serie de Amazon es muy buena y habla sobre el uso de la tecnología claro es una comedia sí es una comedia fresca pero trata en resumen de cómo la tecnología avanzó tanto que nos sacan como que la mente y la meten en un mundo de realidad virtual entonces sabes tú sientes que vas caminando que comes que duermes que te despiertas no te mueres nunca no te mueres nunca vives en un paraíso pero vives en realidad en un mundo de realidad virtual obviamente como toda comedia estadounidense entonces se enamora de alguien que es de verdad en fin por ahí se va es como una Matrix es como una especie de Matrix pero está muy buena porque como en el tema de comedia además llega un momento en el que bueno este quieres ver el atardecer no sé de todos colores y bueno tienes que comprar una moneda para poderlo ver si no lo vas a ver normalito pues normalito aunque es mundo de realidad virtual y ya estás muerto en teoría igual tienes que seguir comprando y consumiendo sí consumiendo igualito lo que viene es grandísimo y por eso es que me apasiona muchísimo el tema y por eso es que invito siempre al marketing que nos juntemos más con la tecnología y eso es lo que digamos me tiene ahora enamorado necesitamos cinco podcasts más para seguir hablando sí en realidad sí pero la tecnología no va a morir o sea que sí con gusto veremos después otra segunda entrega cuando las cosas se materialicen y muchísimas gracias evidentemente también por esta invitación y poder hablar de lo que me gusta a ti Carlos un gusto compartir contigo gracias igual bueno la tecnología de verdad hay que saberla utilizar sí aquí hay mi gran conclusión aquí es que por muchos años la tecnología y el marketing iban como que en líneas paralelas y convergieron en un punto que es la solución solucionar cosas porque al final el marketing también busca eso solucionarle la vida a las personas la tecnología también y bueno se encontraron en ese punto explotaron y se están casi que fusionando en una sola cosa tal cual y de hecho también cuando estábamos hablando sobre el tema del asistente de Amazon que nosotros tenemos aquí atrás que no la puedo nombrar porque se activa se activa cuando uno la nombra de hecho nosotros hace tiempo conversamos de un punto al otro con el jefe de Alexa en español en español no me hizo caso no se activó fíjense y él nos explicaba todo el tema de la seguridad con estos dispositivos está esa entrevista y él explica un poco a detalle porque si da miedo si da miedo lo confieso da un poco de miedo como la tecnología avanza y cada vez sabe más de nosotros pero al final bueno como comentamos con Carlos yo pienso que mientras sean nuestro favor mientras sea para mostrarnos cosas que nos gusten mientras sea para facilitar la vida bienvenido sea malo es cuando es utilizado con fines oscuros o malos o negativos o de hacker o etcétera pero bueno esas son cosas en las que las plataformas tienen que trabajar para mejorar su seguridad pero al final mientras la experiencia de usuario sea positiva yo no tengo problema de que ni me escuchen ni que vean lo que estoy haciendo ni que conozcan ni que música me gusta porque al final si saben que me gusta X o Y canción y me van a sugerir canciones similares pues bienvenido ya queda también de mí buscar otros nuevos estilos para que no se cree un poco esa burbuja de que solo vives en un mundo yo creo que un poco ese es el gran reto que tenemos con la tecnología y no solo eso también para las empresas porque el hacker existe porque alguien le compra a ese hacker la información o sea tienen a alguien que los contrata para hacer eso entonces lo importante también es hacer el bien con todo lo que hagamos o sea al final todo funciona la trampa existe porque alguien contrata a alguien para hacer la trampa exactamente alguien no se quiere ensuciar las manos y le paga otro para que se la ensis exacto y que el buen uso de la tecnología es lo que de verdad va a hacer que estemos mejor conectados y que de verdad se respeten las barreras lo que nosotros queremos o no queremos de hecho ya ahora muchas aplicaciones lo tienen para que tú mismo selecciones qué quieres que ellos sepan qué quieres que ellos comparten de la información tuya que ellos tienen pero no todos lo usamos ¿por qué? porque nos da fastidio leer las letras pequeñitas las nuevas las nuevas políticas nos da fastidio nos buscamos simplemente instalar sí, sí, sí y nos tiene todo resulta que si te metías allí a lo mejor podías seleccionar de una mejor manera la información que tú quieres que ellos compartan tuya o no con quién la comparten etcétera, etcétera importantísimo usa la tecnología a tu favor en tu trabajo en tu vida en tu negocio en tu emprendimiento si estás comenzando no te dejes llevar por malos comentarios que hay no, eso te no, o sea hay, como dice Carlos no hay excusas para comenzar hay miles de herramientas para comenzar tu negocio para comenzar tu página comenzar tus diseños tus redes etcétera sí, por favor asesórate con un profesional busca una asesoría o nos puedes escribir arroba Daniel Ganji arroba Mavi Ganji porque además esto es lo que a nosotros nos gusta hacer a nosotros nos gusta ayudar a la gente a estar mejor conectada a usar mejor la tecnología y pues lo hacemos a través también del marketing y todo bueno las aristas que forman a una empresa un emprendimiento hasta aquí el episodio de hoy ponemos punto y final al episodio de esta semana yo soy arroba Mavi Ganji yo soy arroba Daniel Ganji recuerden que estamos en las principales plataformas de podcast también en el YouTube de Culturizando y los jueves ¿dónde estamos? a las 5 de la tarde en Onda Positiva Radio puedes descargar su aplicación y tienen además música y programación genial sí porque además es más que una emisora hasta el próximo episodio chao bye de un punto al otro con Mavi y Daniel Culturizando Original una producción de Culturizando.com chau